¡Oh, corre mi enano! Es una actividad aquí en el hogar infantil niño de Praga. La dama que está ahí, ella es la profesora, y es una profesora hermosa, por trato, porque mi hijo se ha enamorado de ella. Y bueno, me da tanta alegría haberme podido encontrar con esta oportunidad de ver a los niños en esta actividad. Y van todos, ¡tá! Motricidad, motricidad. Y mira que todos lo hacen divirtiéndose, como un juego. Me parece tan hermoso, así es como deben aprender los niños. Ahí acabo de ver a una chica que ya se hizo amiguita de nosotros, se llama Celeste, la niña de los churritos. Vamos a ver a Natan, ahí va Natan. Natan, Natan, Natan. ¡Eso! ¡Eso, Natan! ¡Están lindos! ¡Hola! Ahí están todos, ¡ah, qué hermosura! Pues sí, papá, mamá, me vine para aquí. Bueno, amigos de Pierda de los Miedos, me vine para aquí a recoger a mi hijo. Y están haciéndoles una actividad. A mí me parece tan hermoso. ¡Mire, mire! ¡Son muy lindos! ¡Ay, un saludo para ustedes, señor Burbujas, en Cartagena de Indias, y de este video! ¡Un saludo, mi hermano! ¡Un saludo grande! Y debería ser lindo que usted estuviera por acá, llenándose, cargándose de esta energía tan bella. Me encanta que todos estos niños están aquí jugando, mira. Motricidad, motricidad en esos pies. Vamos a ver cómo van. Ese niño, no, paí, deslizó todas las líneas. Vamos a ver quién es el que Burbujas lo hace. ¡No! Vamos a ver. ¡No! Todos fallan. Todos, mira, Natan. Vamos a ver a ese niño. Ese es el que mejor lo hizo. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eh! ¡Qué chévere! ¡Bien! ¿Dónde está mi viejo, Natan? ¡Garín, Ángel, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle la vueltica! ¿Qué quiere? Se me perdió mi hijo. ¡Ah, ya lo encontré! Este es el colegio donde estudia Natanahel. Muy bonito. La maestra, espectacular. Se roba los corazones. Es una mujer hermosa. Trato tan lindo, los niños. De verdad que la pasan muy rico y Natanahel es feliz. Natanahel, antes de levantarse... ¡Uy! Se lastimó ese niño. Natanahel, antes de levantarse, siempre, siempre yo le digo, papi, vas a ir al colegio y eso de un brinco ya está despierto. ¡Ay, se lastimó el niño, Dios mío! Pues bueno, ahí está, papá, mamá. Ustedes que querían ver el videíto del muñequito, ahí está. Mírenlo cómo se integra. Mírenlo, mírenlo cómo se integra. ¡Tú eres fuerte, tú eres fuerte! ¡Oye, príncipe! ¡Ay, Natanahel! ¡Ay, Natanahel! Si escuchan los sonrisos, los gritos, eso es energía vital, eso es hermoso. Pero los niños ya tomaron el control, vamos a ver cómo termina. ¡Ah, Natanahel! Natan acomodalo mi amor acomodale Natan le mandas un saludo a nuestros amigos si y era yo miedo si y era yo miedo dale mi amor que energía espectacular el Natan es un gami estatuas ok voy a dejar el video ahí mientras tanto estuvo bonito haber grabado este momento